¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bueno, el recientemente electo presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, se reunió con el Pepe Mujica, que está ahí sosteniéndose la cara y con cara de medio como que está aburrido, y estuvieron hablando de todo un poco, ¿no? El hashtag de este encuentro fue hashtag capitalismo tardío, y bueno, en este momento están hablando de las cuestiones del capitalismo, etc., que no quiero indagar en eso, pero lo que me llamó poderosamente la atención es toda la cantidad de gente que me empezó a contactar desde hoy en la mañana, porque el recientemente electo presidente mencionó a Disney los dibujos animados y el anime japonés, y la verdad que que toque estos temas, hablando de cultura popular, de postmodernismo, etc., me llamó poderosamente la atención y dije, no, ¿sabés qué? Voy a reaccionar y vamos a ver qué dice, porque creo que tiene un hijo, Taku, el presidente, cosplayer, todo, así que por ahí está un poquito inmiscuido en esta cuestión. Vamos a ver qué dice acerca del mundo de los dibujos animados el presidente. Somos hijos del postmodernismo. ¿Y el postmodernismo qué es? El postmodernismo es una suerte, es tiempo, en donde lo que impera es el individualismo, donde el narcisismo es central, donde la meritocracia parece ser la regla, donde la enfermedad central es una enfermedad que tiene que ver con la estética, que es la bulimia y la anorexia. Y eso tiene que ver porque nuestros chicos, nuestras chicas fundamentalmente, tuvieron un modelo de mujer que se llamaba Barbie. Una muñeca con formas anatómicas que no responde a ningún patrón genético humano. El objetivo de nuestras chicas era parecerse cada vez más a Barbie. Y así tuvimos el desencanto de estas dos enfermedades que hasta entonces, hasta ahora, no pensábamos que existían. Me parece un poquito exagerado echarle la culpa a Barbie por la existencia de la bulimia y no la anorexia. Es como si yo le echara la culpa a He-Man de que los chicos se inyecten demasiados anabólicos o se vuelvan adictos a ir al gimnasio. No, ¿ok? Eso de los estándares de belleza de Barbie y todo. Los hombres también. Teníamos a He-Man, a G.I. Show, los nenes actuales, no sé si actuales, pero jugaban con Max Steel, con los héroes, Rambo, todo. Y yo no me mato por estar todo musculoso. Me gustaría tener el look de Rambo, pero de ahí a matarme para eso como hacen las pibas que supuestamente quieren ser ultra delgadas. No sé, vamos a ver qué sigue diciendo. Con un condimento psicológico, como bien dice Pepe, que tiene que ver con la necesidad de parecerse A. Y a su vez, hay una cultura subyacente que aparece permanentemente y que por ahí nosotros nos advertimos, que nos es dado desde el comienzo. Cuando yo me recibí de abogado, escribí un artículo que nunca publiqué y que ahora tengo ganas de volver a revisarlo y publicarlo, que hablaba de los dibujos animados como sistemas de control social. Ustedes saben que una sociedad tiene mecanismos de lo que llamamos controles sociales. Los controles sociales son aquellos mecanismos por los cuales nos dan valores en una sociedad. La familia es el primer gran control social, la escuela es el control social, los clubes de barrio son mecanismos de control social, los canales, los medios de comunicación son sistemas de control social y los dibujos animados son sistemas de control social. Desarrolle. Cuando uno mira los dibujos animados del siglo XX, olvidemos los primeros que son Betty Boop, la época de la ley seca donde se muestra siempre una corista en el medio de bandoleros mafiosos. Estamos luchando por sobrevivir en ese momento. Viene la época de Disney. Disney es un gran moralista, un gran moralista. Bien. Que nos enfrenta frente al dolor y siempre la metáfora dice que van a ganar los buenos. Bien. Bambi. Matan a su madre unos cazadores furtivos y Bambi se recupera y se convierte en el rey de los siervos en ese bosque. Y ese es el triunfo de los buenos sobre los malos. Y uno podría encontrar en Disney infinidad de casos como este. Disney además hizo algo raro que fue humanizar animales. Y entonces, por ejemplo, un día descubrimos que un ratón tenía un perro. que Mickey tenía Pluto. Y era raro. Pero nos permitía una metáfora, de algún modo, metafóricamente, nos mostraba nuestra vida habitual con un elemento subyacente que era siempre el triunfo de los buenos sobre los malos. Bien. Hasta ahora lo que viene diciendo, me gusta su análisis, coincido en gran parte con su análisis sobre las películas originales de la época de Disney. Se nota que hizo la tarea. Bien. Viene la Segunda Guerra Mundial y apareció la Warner. Y yo creo que con la Warner empezó el postmodernismo. Porque esos dibujos animados, Bax Banny, el Pato Lucas, Elmer, el Gallo Claudio, todos esos, es una disputa entre un tonto y un vivo. Donde siempre gana el vivo. Es verdad, correcto. ¿Han visto un estafador más grande que Bax Banny? Y fue el modelo. Y fue el modelo. Y fue el modelo. Bueno. Se le cagan de risa. Habrá mirado de chico mucho en todo caso. Y fue el modelo. Y fue el modelo de muchos chicos. De muchos chicos. De muchas generaciones. De muchas generaciones. Muy interesante lo que está diciendo también. La verdad. Es cierto. Lo del tema de las épocas. Y como el mensaje del dibujo animado era otro. Es verdad que las caricaturas de Warner siempre eran lo mismo. El corre caminos ganándole al coyote. Que no lo mencionó. Pero también incluye. El vivo contra el otro que se rompe la cabeza queriendo ganarle. Pero al fin de cuentas el otro siempre le gana. Sí. Sí. Exactamente. No. Bueno. También el coyote con el perro ovejero. Es verdad. Gracias Leida. Y en verdad fue un modelo de gran promoción del individualismo. El individualismo del vivo que pesaba por sobre el otro. Por el que necesitaba. El coyote se necesitaba comer un corre caminos. Ahí está. Mirá. Y el corre caminos era un vivo y al coyote le hacía explotar todas las trampas a él. Y después el coyote quedaba mal trecho y el corre caminos disfrutaba de su viveza. ¿Cuál era el modelo a seguir? ¿El del coyote que buscaba comida o el del corre caminos que era un vivo que siempre lo pasaba por arriba el coyote? Bueno, mirá los dibujos de la Guardia y está repleto de mensaje individualista y poco solidario. Repletos. Wow, 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 wow. Mensaje individualista y poco solidario. Batió. A ver. Desarrolle. Y bueno, hubo una generación que se formó con eso. Como después el anime japonés inyectó la lógica de la violencia y de las disputas en los dibujos animados. Y la vida de las pandillas, no tengo ninguna duda, tiene mucho que ver con la cultura subyacente que había en esos dibujos. No tengo ninguna duda que es así. ¿Y qué quiero marcar con todo esto? Que finalmente, como bien dice Pepe, nos inyectan subliminalmente un montón de datos que nosotros ni nos damos cuenta que nos están inyectando. Y todas las sociedades tienen momentos de reacción. Por ejemplo, el hippismo fue un momento de reacción a esa sociedad de consumo que en los años 60 empezaba a embolumbrarse como un riesgo feroz. Los hippies, tan maltratados por la historia, fueron jóvenes que dijeron dejemos de consumir, vivamos con libertad del amor, basta de guerras, viva la paz, y perdieron. Pasaron la historia como unos locos pelilargos y sucios. Y fueron una revolución en ese tiempo. Que también circuló entre nosotros. Porque a mí cuando me preguntan por qué pienso como pienso, por ahí a los compañeros con más historia en el peronismo no les gusta lo que digo. Lo miro a Lorenzo que está en primera fila. Digo, pero yo no soy solo el resultado de lo que leí de Perón o lo que Perón nos dejó. Bueno, acá ya se está yendo por las ramas y está volviendo a las cuestiones políticas y económicas y todas estas cuestiones. Bueno, ahí lo aplauden porque dijo algo. De lo que yo entiendo, porque yo no entiendo ni de derecho legal, no entiendo tanto de política ni política internacional. O sea, un poco, comprendo. Pero si hay algo que sí entiendo, señor presidente, es de dibujitos. Y particularmente una predirección muy importante por los dibujos animados provenientes del país Japón a partir de los años 60. Siendo Astro Boy el primer dibujo animado de la historia, el primer anime de la historia. Y sí es cierto lo de la violencia. Porque muchos se hicieron eco de esto, de la cuestión de la violencia. De cómo, cómo él dijo que el anime japonés es el que inyectó la lógica de la violencia. O sea, chicos y chicas, es cierto. Es cierto. Lo que dijo, poniendo como tres ejemplos, no, perdón, como cuatro ejemplos a los dibujos originales, ¿no? Betty Boop, quizá Popeye, Popeye el Marino, de aquella época, de la ley seca. O sea, el moralismo de Walt Disney, después la cosa caricaturesca, meramente caricaturesca de Warner Bros. y la violencia del anime. Pero tiene una lógica esto, tiene una explicación. No es violencia gratuita. Una vez cuando yo estaba dando una charla sobre la historia del anime en el jardín japonés, porque yo solía dar conferencias y charlas, si les interesa que yo vuelva a hacer eso, vayan a escribirles a los de Jornadas del Manga y el Anime del Jardín Japonés que vuelva Pablo Arcadia a dar charlas sobre anime. Con todo cariño lo volvería a hacer. Yo me puse a discutir porque se me tiró encima una de las Madres del Dolor, que es una agrupación de mujeres a las que sus hijos han muerto por hechos de violencia, acá en Argentina. Y yo estaba usando como ejemplo a los Caballeros del Zodíaco y sus peleas encarnizadas, siendo los Caballeros del Zodíaco un anime de los años 80. Y me dijo, pero ¿cómo? No, no tiene que haber violencia y todo. Y yo le expliqué, de la mejor forma en la que le puedo explicar a una mujer a la cual le mataron a su hijo, preadolescente o adolescente, en un hecho de violencia, con la mayor pedagogía posible, sin faltarle el respeto ni herirla, le expliqué que la violencia en el anime no es gratuita. Tiene un sentido. Tiene una finalidad. Quizás es una exageración de el bien triunfando sobre el mal. También es una representación de cómo el mal existe. El mal es mal, malo, malo, malvado. Y si puede te va a agarrar, te va a descuartizar, te va a arrancar la cabeza y te va a hacer mierda. Y para contrarrestar a ese mal hace falta un héroe que esté dispuesto a hacerlo sangrar, a matarlo y a descuartizarlo al villano. ¿Por qué nos pegó tanto el anime en los años 80 a los que nos gusta el anime más de la vieja escuela? Porque veíamos todo lo que los cartoons americanos no tenían. Los superamigos, sí, salvaban el mundo, pero nunca mataban a nadie. Ni siquiera los villanos. Los propios villanos, sí, eran malos. Reían y todo. Pero no eran peligrosos. No eran seres verdaderamente malignos que mataran gente de una forma horrible. En cambio, en el anime sí ocurría eso. Teníamos villanos propios en Astro Boy. Ni hablar después en los 70s y en los 80s. Más particularmente en los 80s con los shonen cuando llega al techo, que es los caballeros del zodíaco, el puño de la estrella del norte, Dragon Ball Z. Perdón, Dragon Ball. Dragon Ball Z era solamente en el anime. Y con los años eso se fue ablandando, el tema de la violencia. ¿Por qué? Y muy fácil, esto los estoy recontra resumiendo. Podría contarles toda la historia, pero me voy a quedar más tiempo y se van a quedar ahí. Mirá, Mujica y Alberto quedaron ahí tildados. Ahí está, ahí está, ahí vuelve. Podría contarles toda la historia, pero particularmente la finalidad principal por la cual el anime deja de ser violento a mediados del año 2000, 2008, o por ahí, cerca del 2010, es porque definitivamente el anime termina de entrar al mercado americano. Y en Estados Unidos los dibujitos no pueden tener sangre. Corta. No pueden tener sangre. Tienen que tener alto contenido moral y no pueden tener sangre. Ahora está todo mezclado, ¿no? Porque, por ejemplo, no permiten sangre, pero sí te pasan en Cartoon Network estos dibujitos donde promueven el homosexualismo, tanto en Netflix como en Cartoon Network, etc. Incluso Disney. Y sí, y si vamos al caso DreamWorks también. Pero con el tema de la violencia todavía no. Todavía están muy, viste, como muy ñiñiñi, puntillosos y delicaditos. Pero no olvidemos también, y volviendo a Astro Boy, cuyo cómic historieto original es de los años 50, la violencia, la lógica de la violencia de la que habla el presidente, viene también por el lado de que en Japón les acababan de tirar dos bombas atómicas. Estaban en plena posguerra. Y el hecho de que el héroe se levante, venza a los villanos y muestre un poderío físico, es también un mensaje moral de manipulación social, como hablaba bien el presidente, de cómo había que darle el mensaje al pueblo de que Japón ya estaba levantado. Se había levantado y estaba listo para luchar. Entonces había que mostrar ese mensaje también. Bueno, yo creo que con esta reflexión ya podemos ir dejando el tema, pero es algo para lo que da para hablar largo y tendido. Háblenle en Twitter al presidente a ver si me acepta una nota para juntarnos a hablar de dibujitos. Solamente dibujitos. No pienso hablar de capitalismo, de políticas, de justicia social, de peronismo. Nada, me interesa porque parece que es un tipo que sabe. Tranquilamente me lo invitaría a un Arcadia Café a conversar acerca de esto de la manipulación social y los mensajes que dan los dibujos animados. Podría salir muy interesante. No creo que ocurra. No creo que ocurra, pero por mi lado yo encantado lo haría. Pero bueno, por hoy vamos a dejar el tema acá, amigos. Como les digo siempre, si son nuevos o nuevas en el canal, por favor suscríbanse. Activen la campanita que está acá abajo para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video o estamos transmitiendo en directo. Síganme en todas las redes sociales que están acá abajo en la descripción del video. Nos encontramos en Facebook, en el grupo Planeta Cinéfilo y acá en YouTube en cualquier otro momento. Mi nombre es Pablo. Nos vemos muy pronto y como les digo siempre, que la fuerza los acompañe. Chau.